Ok, ok, hoy día bastante épico porque ha salido el nuevo trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse Bueno, esta película, la primera, a mí me encanta, o sea, me vuelve loco, me vuelve loco toda la animación, todos sus efectos Es tremenda, para mí es mejor que No Way Home, me atrevo a decirlo, y me agarro a cuentazos con el que diga lo contrario Mentiras, bueno, este trailer ya lo vi, o sea, ya grabé esta reacción, pero se me olvidó grabar mi rostro Así que vamos a volverlo a hacer, ya no van a ser tan a la primera estas emociones, pero bueno, volvámoslo a ver Y voy a actuar como que sí es la primera Vamos a darle play De esos teasers de... de... Sony siempre son cool Miles Morales The only one No más, no más Es que qué increíble los estilos Si se encuentra todo ese chromatic aberration Todo así distorsionado Y un montón de efectos que ni sé Le agregan también chromatic a los hatches que tienen Los... así como acá, miren O sea, le dan distorsión a estos hatches Que estos hatches, pues, se utilizan bastante como en los cómics y así Pero bueno, sigamos y después Vemos que podemos ver la raza de artístico ¿Qué? Miles Miles ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un peligro? ya que creo que ella se llama madame web todo eso se ve muy cool esto el mero el mero papu qué es que hasta sus pies y será que el padre se muere no creo ojalá que no lo puede ser bueno que mario no tuvo un un hotel verdad bueno pero su uncle aaron no puedes correr por siempre no puedo perder no puedo perder esto no es lo que habíamos hablado ¿tienes? no tengo idea de lo que están haciendo todo el mundo me sigue diciendo como mi historia debería ir no dejes que nadie te haya que hacer 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 que increíble y luego miré a mi padre y... me diré, ¿el murió? wow a ver de por sí esta super increíble que chula esto osea esta gente son tremendos artistas vamos a volverlo a ver pero veámoslo así vamos a ver con epic pen que podemos resaltar que podemos resaltar la verdad que increíble mi nombre es Miles Morales lo que les decía osea que cool esos hatches la verdad y si no estoy mal hay shaders en blender para que tengan esos miren todos estos hatches estos puntitos todos esos se utilizan para en los cómics creo que en blender se puede hacer la verdad estoy seguro lo que sí es que se pueden hacer los Toon Shaders y hacer que tenga una línea de contorno bien gruesa así como ahí las voy a mostrar hay un pedazo que cabal de esta madame web donde ahí se ve que cool que cool miren todo esto esto de acá estos efectos yo siento yo no he probado el Chris Pencil pero me imagino que ahí se pueden hacer en The Mitchells versus The Machines verán que hay un en el detrás de escenas pues ahí explican ellos cómo es que todas estas cosas las pueden agregar en Photoshop pero verán que hacen un montón de cosas más porque aparte de como hacer todas estas cosas de dibujo agregan pues estos efectos vamos estos filtros que eso y bueno me imagino que se puede hacer en After Effects o sea imagínense hacer en Blender después hacerlos en 2D en Chris Pencil después agregar efectos en After Effects cosas así filtros usted lo sabe miren miren eso que cool se ve todo el entorno lo que me encanta de todo esto es tan estilizado este de acá miren esto se ve bien bien a los Blenders saben o sea cuando uno se mete como a ver imágenes del Chris Pencil se ven cosas así y y yo he visto también que cosas que se pueden hacer en el Chris Pencil este que dibujan o sea pueden si se ponen a ver videos van a ver que dibujan como esto después dibujan acá este edificio cosas así pero solo son como planos ahí y de ahí pues estos de atrás entonces ya solo son como elementos 2D que los van moviendo en distintos planos saben o sea eh super cool entonces eh se puede hacer o sea esto y lo que les decía del del Toon Shader que también nos da este estilo de estas líneas como que marcan bastante el contorno saben esos también se pueden lograr a ver ya me lo ve que cool que cool me encantan y estas luces volumétricas esas en Blender ya van un se pone un volumen un shader de volumen y salen aunque yo creo que eso también se puede simular en After Effects puede dar un buen resultado la verdad que estaría super cool probar cosas la verdad que no he probado quisiera crear algo así bien estilizado no puedo más 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 the summer Miles being spider-man is a sacrifo ese es el amigo de Wenn que cuenta que se murió en la primera me imagino que van a mostrar su historia ah la será que el papá se muere no no y y esto es lo que mencionaba este plano o sea esta esta mini acción se ve super cool Cuando me he puesto a ver videos de todas estas producciones animadas Y uno ve los detrás de escenas Y vemos como el render principal, digamos O sea, es nada que ver a este resultado final Ya después comienzan a agregarle todas esas capas de composición Que esta luz que brilla del traje Que esto que se exparce, cosas así O sea, es un gran trabajo que hay de composición Que el render principal que sale no es lo final O sea, que increíble Ah sí, miren, o sea Esto me gustó un montón, es que se ve bien chile Esto de acá, miren esto Cuando buscamos Chris Pencil Acá lo voy a hacer de una vez Lo estaba haciendo en el otro Miren esto se ve igualito al... Al que uno... Miren, o sea Esto se ve bastante parecido al estilo de acá O sea, bien que se pueden crear cosas parecidas en Blender Con el Chris Pencil, miren Se ve... O sea, tiene esa... Esa sensación Estaría súper cool que hayan utilizado Blender para crear cosas acá Y un montón de luces que utilizan así También que hay una rosada acá, otra azul Se ve muy cool Ay, sí, a mí me había gustado un montón Como algo que pasa acá Pero nos van a ver Acá, miren Eso... Qué chile, ¿o sea? En todas estas líneas que hacen como que se vea todo más intenso Y en partido Esto, miren Qué cool se vio Acá Bueno, yo creo Vamos a ir por frame Que miren cómo va cambiando los estilos Eso se ve Súper cool Ya no Ya no? Ay Acá, miren Que se ve muy cool Me encanta Eso, miren Cambia acá Me encanta Los de Corridor Corridor Hicieron un video Que se llamaba Metiendo a Tom Holland en el Spider-Ver Y ahí muestran Cómo utilizan inteligencia artificial Para crear esos distintos estilos Entonces creo que pudiera ser una buena práctica Utilizar la inteligencia artificial Y cablen esos cambios de frames Que se vea eso Estaría súper cool Y es que lo que es tan interesante De esto es como Saber que lo hacen todo tan estilizado Se sabe que Las animaciones son A puro keyframe Todo es Frame por frame Perdón Keyframe por keyframe Y no es como A motion capture Que yo tenga entendido Y O sea Hasta la animación Lo hacen todo estilizado Y me encanta Me encanta La verdad que Estoy muy emocionado Por Irla a ver Y Qué emoción Está muy chiler Está muy cool Y Nada más Ahí Tráiler finalizado Ya lo vimos Estuvo muy cool Ya lo voy viendo Ahorita Como ya lo vi La vez pasada Cuando grabé Vamos viéndolo Ya voy viéndolo Cinco veces Oh Y bueno Les mando un fuerte abrazo a todos Y Gracias por Haber visto el tráiler Conmigo Y Déjenme en los comentarios Qué les parece Les emociona Qué les parece el estilo Tienen algún dato ahí Interesante De cómo Hacen estas películas Y Bueno Nos platicamos Les mando un fuerte abrazo Adiós